Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Siguen las vecinas y los vecinos consultando a Elías Santana, desde Por la Mar, Isla de Margarita. Elías, la vecina Reina Camero. Sí. Te pregunto, ¿cómo organizamos una carta consulta para elegir a la nueva junta? Ahora, paso a paso, por favor. Sí, sí, Reina. Yo te voy a enviar el vínculo con dos o tres videos de YouTube que ya tenemos hechos en donde está ese paso a paso. Y creo, si mal no recuerdo, en una de las columnas, micondominio.com, en el Diario Universal, lo publicamos. Entonces, lo vamos a buscar para remitírtelo. Te pido a ti y al resto de los vecinos que en una duda como esta, de temas que ya hemos tratado mucho, puedan ir al canal de YouTube de micondominio.com. Se llama micondominio.com.tv y allí vas a encontrar, Reina, los videos que dicen paso a paso. Y próximamente, en el programa micondominio.com, aquí en Globovisión, vamos a tener a dos vecinas de Los Teques que ya aplicaron. Entonces, no es nada como que Elías te dé la receta, la guía, sino que también escuches a dos vecinas como tú, que nos vieron aquí en El Solidario, vieron la guía y la aplicaron en esas residencias en Los Teques. Así que pronto vamos a tener esa respuesta. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.